El doctor Leonardo Villar, economista, profesor en varias universidades colombianas y autor de diferentes publicaciones en áreas como la macroeconomía, comercio exterior, entre muchas otras. Hoy se desempeña como gerente del Banco de la República y nos acompaña en Diálogos con Alejandro Chey. Doctor Leonardo, muchas gracias por recibirnos aquí en el Banco de la República. Pues encantado de tenerlo por acá, doctor Alejandro. Es un placer tener al rector de la Universidad de Rosario con nosotros, nuestro vecino de siempre. Oye, 100 años de historia, 1923. No todos los jóvenes que nos acompañan en este momento conocen esa historia. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo se presenta ese proceso de formación del Banco? Bueno, es un proceso muy interesante porque el Banco se crea después de una historia compleja donde la emisión en una época la hacían todos los bancos comerciales y cada uno tenía sus billetes. En otra época el Banco Nacional empezó a emitir moneda y billete para financiar al gobierno y en la época de la Guerra de los Mil Días terminamos en una hiperinflación. Después hubo algo que nunca se acomodó muy bien hasta 1923 cuando en un boom económico que tuvimos en esa década el gobierno de Estados Unidos planteó la posibilidad de una asesoría, asesoría, una misión dirigida por el profesor Kemmerer, que vino a Colombia después de haber estado en Perú. En Perú ya había creado un banco central dos años antes. Después vino a Colombia, después estuvo en otros países. Básicamente todos los países del Pacífico, de Sudamérica, fueron creados después de una misión Kemmerer. Estuvo en Chile en 1925, estuvo en Guatemala. Y cuando vino acá en 1923 hicieron todos los estudios. Con base en ellos se despidió una ley que creaba el Banco de la República. Esa ley salió del Congreso hacia el 11 de julio de 1923. Pero pensaban que con base en esa ley el Banco de la República se crearía unos seis meses después. Y resulta que ocho días después de que salió la ley se quebró un banco comercial muy importante que había en Colombia, que era el Banco López, que funcionaba donde queda el Ministerio de Agricultura, aquí en la octava con Jiménez. Y para manejar la quiebra de ese banco tuvo que acelerarse la creación del Banco de la República. Y el Banco de la República empezó a funcionar en la sede del Banco López. El Banco López se cerró, se declaró feriado bancario durante cuatro días y el 23 de julio estaba el Banco de la República ya instalado y evitó que los ahorradores del Banco López perdieran sus recursos. Doctor Leonardo, la historia del Banco de la República, por supuesto, es extraordinaria y en cien años ha tenido que enfrentar diferentes momentos muy complejos de nuestro país. Pero llega un momento muy interesante cuando llega la Constitución del 91, que uno podría afirmar que es un punto de quiebre en la historia del Banco. Evidentemente, quizás es el más importante punto de quiebre en la historia del Banco. Tal vez hubo uno previo muy importante, que fue cuando el Banco empezó a actuar simplemente como un agente del gobierno en 1963. Y se creó la Junta Monetaria compuesta por funcionarios del gobierno. En ese momento, las decisiones de política monetaria las tomaba esa Junta Monetaria, que en la práctica eran varios ministros del gobierno, y el banco las ejecutaba, ejecutaba la política. El banco siguió funcionando bastante bien, pero las decisiones que se tomaron durante ese periodo, entre 1963 y 1991, fueron decisiones que fueron facilitando la inflación. Durante ese periodo, la inflación se estabilizó más o menos entre 20 y 30%. El banco fue cuidadoso en que aquí nunca se subiera la inflación como se subió en el resto de América del Sur, pero la inflación se mantenía por encima del 20% sistemáticamente. En 1991 sí se hizo el cambio definitivo, trascendental, de darle autonomía al banco. Una autonomía que implicó que el banco tuviera un mandato muy claro, dado por la propia Constitución, de mantener el poder adquisitivo de la moneda en coordinación con la política económica general. Y eso básicamente implica que el banco tiene que velar por que la inflación sea muy baja, tratando de que el crecimiento de la economía se mantenga de una manera sostenida en los niveles más altos posibles. Pero buena parte de los determinantes del crecimiento no dependen del banco, dependen de otras políticas públicas, de la productividad, de la infraestructura, de la educación. Pero eso da un máximo de crecimiento sostenible y con base en ese máximo de crecimiento sostenible, el banco trata de mantener la economía alrededor de ese crecimiento y con una baja inflación. Y para eso tiene como instrumento la política monetaria y las tasas de interés. Oye, existe, tal vez porque el tema económico es muy complejo, pero existe un poco de incomprensión de los colombianos sobre la misión del Banco de la República o desconocimiento. Hay mucho desconocimiento realmente y es muy comprensible porque la función implica un grado de abstracción grande. Emitir el dinero, regular los cambios internacionales, fijar la tasa de interés. Son cosas que en el día a día de los colombianos no son fáciles de entender. Y menos fácil de entender es el hecho de que esas variables que maneja el Banco de la República terminan influyendo en el comportamiento de la inflación. Por supuesto, todo el mundo sufre de la inflación. Todos sufren la inflación, pero nadie entiende muy bien o mucha gente no entiende muy bien por qué en un momento dado subir la tasa de interés va a hacer que la inflación baje. Y menos lo entiende cuando la teoría y la evidencia empírica que estudian los economistas muestra que hay unos rezagos muy grandes entre las actuaciones del banco y el comportamiento de la inflación. Típicamente, por ejemplo, si subimos la tasa de interés en un momento dado, la inflación tiende a bajar, pero por ahí un año, un año y medio después. Y el efecto no es inmediato. El efecto no es inmediato y tiene una cantidad de canales a través de los cuales actúa, que son muy complejos y entender esos canales es parte de lo que hacemos los economistas, pero es muy difícil de transmitir. Y, por supuesto, muchos dicen, ¿por qué subir la tasa de interés va a bajar la inflación? Al contrario, me sube la tasa de interés y entonces me suben los costos, por ejemplo, a una empresa, y entonces va a hacer que los precios suban más. Pero, en la práctica, hay unos canales que actúan a través de la demanda en la economía y que terminan haciendo que la inflación baje. Por eso, por ejemplo, cuando casi todos los países del mundo enfrentamos una subida de la inflación hace un par de años, después de la pandemia, en 2021, la reacción que tuvieron los bancos centrales de prácticamente todos los países del mundo fue subir la tasa de interés de manera muy importante. Adoptar una política monetaria restrictiva, restringir la cantidad de dinero que se emite y eso implica que la tasa de interés se sube porque es el precio del dinero. Eso lo dice la mayor parte de los países del mundo y eso está haciendo que en casi todos los países del mundo la inflación esté bajando más lentamente de lo que todos quisiéramos, pero que ya esté bajando y se esté controlando. Pero fíjate que, además de todo el desafío económico, por supuesto, que tiene el banco, casi que podemos afirmar que existe un desafío pedagógico con todos los colombianos. De hecho, tú eres profesor, profesor de macroeconomía, microeconomía. Es todo un desafío pedagógico poder enseñar y compartir todas las experiencias del banco a los colombianos. Es un reto enorme y una característica de la estrategia de política monetaria que usamos en el banco desde hace algo más de 20 años, que se llama la estrategia de inflación objetivo, está basada en la credibilidad del banco y en la comprensión de la sociedad sobre lo que hace el banco. Hay que transmitirlo al público y eso es un reto realmente formidable. Es de que el Banco de la República tiene esa misión económica, pero de manera paralela también tiene una misión cultural muy fuerte. Todos reconocemos el Museo del Oro, que es realmente un testimonio para el mundo, pero realmente el banco lo que tiene es una red de museos. También reconocemos a Luis Ángel Arango, pero también tiene una red de bibliotecas que le sirve a todo el país. Tenemos sedes culturales en 29 ciudades del país y hemos adelantado una política cultural que se inició hace muchísimo tiempo, desde que el banco era simplemente comprador de oro porque el oro era parte de las reservas internacionales y empezaron a llegarle objetos de oro, incluido el famoso Poporo Quimbaya. Cuando llegó el Poporo Quimbaya, afortunadamente los directivos del banco en ese entonces dijeron pues esto no se puede convertir en un lingote, esto es un valor en sí mismo monumental y hay que empezar a acumularlo y esa acumulación terminó generando lo que hoy es el Museo del Oro que tenemos en Bogotá y lo que son los museos que tenemos en otras seis ciudades del país, del oro. Pero además de eso se fue complementando la actividad cultural con las bibliotecas, muy particularmente la labor que hizo Luis Ángel Arango en su momento, creando la biblioteca de Bogotá, que se convirtió en algún momento en la biblioteca más visitada de América Latina, pero que ha dado pie a que hoy tengamos una red interconectada de bibliotecas en todas nuestras sedes culturales. Hay el Auditorio de Música de la Luis Ángel y hay toda una actividad cultural que se fue desarrollando de una forma tan exitosa que cuando se hizo la reforma constitucional y se decidió darle al banco su autonomía y su mandato específico, la constituyente dijo el banco debe ser independiente, debe ser autónomo, debe tener como objetivo principal mantener el poder adquisitivo de la moneda, pero además debe mantener su actividad cultural. Y eso quedó escrito en la Constitución, afortunadamente. El ministro de Hacienda entonces se opuso, quería que, tenía sus argumentos para decir que la actividad cultural debía pasar del banco al gobierno nacional. Pero varios años después dijo, y lo repite, que él estaba equivocado. Y eso me parece un reconocimiento que muestra su honestidad intelectual y dice, realmente fue una buena decisión de la constituyente dejar la actividad cultural. Solamente la colección de arte que tiene el Banco de la República, a disposición de los colombianos, es única. Es única y se convierte en un círculo virtuoso, porque es una colección tremendamente valiosa, aparte, obviamente, de la colección de oro, de objetos de oro del Museo del Oro. Pero la colección de historia del arte colombiano es tan valiosa que condujo a que una personalidad tan importante como el maestro Botero dijera, yo quiero hacerle a Colombia una nación muy especial, regalarle no solamente las propias obras de él, sino lo que él había adquirido a lo largo de su vida de arte mundial. Entregarse a la Colombia a través del Banco de la República. ¿Por qué a través del Banco de la República? Porque tenía la experiencia del banco guardando el patrimonio cultural de los colombianos y haciéndolo de manera muy cuidadosa y muy exitosa. Entonces, le dio al Banco de la República lo que hoy es el Museo Botero, que es un gran valor para Colombia y para Bogotá. Tengo que preguntarte porque esto genera una gran curiosidad, por supuesto, en todos nosotros. Y es como los colombianos estamos muy pendientes de los billetes y de la fábrica de los billetes. Fábrica que queda aquí en Bogotá en la calle 26, ¿verdad? En la calle 26 con carrera 68. Te escuché en alguna entrevista cómo se producen aproximadamente 20 billetes por colombiano al año. ¿Cómo se entiende esa afirmación? Bueno, básicamente es la manera de acordarme del número que se produce de billetes, que es más o menos mil millones de billetes al año. Eso a veces un poco más, a veces un poco menos, pero se producen aproximadamente mil millones de billetes. Es una cantidad enorme de billetes que se producen. ¿Y qué significa? Que al año todos desgastamos, por decirlo así, más o menos una cantidad similar de billetes, menos el porcentaje de lo que debe aumentar el número de billetes cada año. De tal forma que cada año tenemos que aumentar la cantidad de billetes que hay en el país en mil millones, en parte para reemplazar los que tenemos que destruir, en parte para abastecer el aumento en la demanda de billetes. Y un número parecido de monedas es lo que se hace también año tras año en la fábrica de monedas que tenemos en Ibagué. Entendí también en alguna de tus entrevistas que los billetes que más demandan son los de dos mil y los de cincuenta mil. Sí, quizás esa cifra estaba dada o muy influida porque los de cincuenta mil eran los de alta denominación más comunes hasta hace unos dos años. En el periodo más reciente, el de cien mil está adquiriendo mayor vigencia, pero todavía los de más utilización son para transacciones grandes, el de cincuenta mil, y para los pequeños obviamente el de dos mil. Pero todos los billetes empiezan a transarse. El de cien mil se empezó a emitir ya hace bastantes años y no se había vuelto popular hasta recientemente. Pero hoy en día el de cien mil también se mueve bastante. Bueno, de hecho las fábricas de billetes tienen ahora un protagonismo adicional gracias a esta serie de La Casa de Papel. Claro, es muy divertido ver La Casa de Papel, pero obviamente obliga a tomar unas precauciones muy grandes en los bancos centrales para que eso no suceda en la realidad. Aunque tuvimos en el pasado... ¿Han existido robos? Robos muy famosos, muy complejos. Hubo uno en Valledupar, que fue muy famoso, y otro en Pasto. Hace ya mucho tiempo, afortunadamente, antes de que yo fuera codirector. Pero que obviamente obligan a que la seguridad de un banco central tenga que ser muy extrema. Doctor Leonardo, te quiero preguntar por tu proyecto de vida. Has ocupado diferentes cargos nacionales, internacionales, un docente muy importante. De hecho, fuiste docente en nuestra universidad, la Universidad del Rosario, por varios años. Las personas te reconocen como una persona muy disciplinada, con muchísimo rigor. Doctor, ¿cómo haces para tener esa responsabilidad tan grande de ser el gerente del Banco Central? Bueno, no, es un honor enorme, como fue un honor ser docente de la Universidad del Rosario. Realmente me encantó ese periodo en que daba clases allá. Tuve excelentes estudiantes. Pero la vida lo va llevando a uno por senderos que uno nunca se imagina. Siempre me gustó la docencia, me gustó dar clases. El contacto con los estudiantes fue muy importante. Cuando dejé de hacerlo, fue simplemente porque ya el tiempo no me lo permitía hacer de una manera razonablemente buena. O sea, dar clases preparándolas como es debido. Entonces, me tocó dejar la docencia, además porque viví fuera del país en dos oportunidades por razones de trabajo. Y haber llegado a la gerencia del Banco, pues es un honor enorme. No me lo había soñado realmente. ¿Nunca lo soñaste cuando eras estudiante de Economía? Cuando era estudiante no me soñaba para nada llegar a eso, ni durante mucha parte de mi carrera profesional tampoco me lo soñaba. Ya después entré como codirector y realmente tampoco era algo que yo pensaba que iba a llegar a hacer, pasar a la gerencia. De hecho, salí de ser codirector, salí de ser miembro de la Junta Directiva del Banco y después de haber estado aquí 12 años. Y estuve por fuera 12 años en distintas actividades antes de que surgiera esta posibilidad de llegar a la gerencia. Y obviamente es un cargo en el que me siento profundamente honrado y en el que siento la obligación moral de dar todo lo que puedo dar. Y de trabajar todo el tiempo que se necesite. Una agenda tan compleja como la tuya, día y noche trabajando por el país. ¿Le dedicas de todas maneras un tiempo a la lectura y a la música? Sí, siempre me ha gustado mucho la lectura. Desde niño mis papás tenían una librería y desde ahí me inculcaron el amor por la lectura. Eran lectores muy cercanos a muchos escritores y a gente muy vinculada con la literatura. Entonces, tengo una pasión por la literatura desde niño. Y la música igualmente me la inculcaron desde niño. Entonces, siempre me ha gustado la música clásica. Tanto oírla como practicarla. ¿Y la flauta? Sí, he tocado flautas barrocas desde niño, desde muy joven. Y estoy acostumbrado a leer música con alguna facilidad. Y obviamente siempre he tocado para el grupo que está tocando conmigo y para ningún oyente externo. Porque es preferible mantener la alegría de nosotros los que estamos tocando. Y más bien que los oyentes oigan los grandes músicos que tocan muchísimo mejor. Doctor Leonardo, como sabes, una de las grandes preocupaciones de los jóvenes hoy en día es precisamente el manejo de las emociones. Toda la angustia económica, todo lo que algunos pueden llamar como las crisis económicas. Tú tienes que estar pendiente de todo eso. Todo lo que sucede en el país. Y sufres y experimentas de alguna manera la presión de la angustia económica. ¿Cómo haces para manejar tus emociones? Bueno, creo que la experiencia en el banco, sumada a los años de vida, ayuda a manejar esas emociones. En el trabajo en el Banco de la República, pasa unos periodos complejos. Yo tuve que vivir, por ejemplo, la gran crisis del año 99, estando en el banco. Y realmente era un momento en que uno veía el sufrimiento muy generalizado por lo que estaba pasando y la complejidad de manejar la política ante ese sufrimiento. Entonces, empiezo a saber que lo que puede hacer tiene que hacerlo con calma y tiene que hacerlo paso a paso. Y tiene que mirar los temas con una frialdad que a veces va en contravía de la tendencia que tenemos a veces a enfrentar los problemas con mucha angustia y tratando de resolverlos con mucho afán. Creo que parte de lo que se aprende cuando uno maneja la política o contribuye a manejar la política monetaria es que tiene que mirar las cosas en perspectiva, buscar las soluciones con mucha tranquilidad y, aparte de hacer las cosas bien, darle tiempo al tiempo. Te preguntaba en la charla a playa que teníamos por un libro, un libro que le pudiéramos recomendar a los jóvenes que se empiezan a interesar por los temas económicos, que de hecho en la economía colombiana existen muy buenos, pero que pudieran como empezar a revisar y empezar a comprender y a disfrutar lo que es el análisis económico. Para mí es muy difícil. Yo siempre recuerdo un libro de Patrick Suskin que se llama Memoria in Literis, un cuento realmente, el mismo autor del Perfume, una novela muy linda, pero se llama Memoria in Literis porque se trata de una persona que ha leído muchísimo, muchísimo, muchísimo y cuando le dicen cuál es el libro que prefiere, empieza a decir, no, tal vez dice que tenía, es que no me acuerdo del nombre, que tenía Calatula Azul, y después no, era verde, tal vez, no sé, y realmente es para mostrar que lo que hizo fue disfrutar muchísimo todos los libros que se le dio durante la vida, pero escoger uno es muy difícil. Ahora, decía, en la charla que tuvimos ahorita, que de golpe se puede pensar en algo de economía que me ha gustado mucho, que me parezca valioso, se me vino a la mente los libros que he escrito de Acemoglu y que he escrito con un coautor que tiene un vínculo muy grande con Colombia, que es Robinson. Acemoglu y Robinson han escrito ya varios libros, pero que tienen una historia de la humanidad a través del desarrollo institucional, de cómo las instituciones han ido conformando las condiciones para el desarrollo de la economía y el desarrollo social en el mundo entero. Y eso es una de las cosas que me han influido de manera importante. Entonces, sin descartar muchísimos otros que posiblemente recomendaría, se me ocurre ese por el momento. Claro, yo te quiero agradecer este espacio muy especialmente para los jóvenes. Además, este año, en la celebración de los primeros 100 años del Banco de la República, es una relación muy estrecha también con nuestra Universidad del Rosario. Yo creo que siempre ha sido muy estrecha. Hoy aprendí que Luis Ángel Arango era conciliario de la Universidad de Rosario. Luis Ángel Arango fue, obviamente, el impulsor de la biblioteca más importante que tiene el país, que es la Biblioteca del Banco de la República, de la Biblioteca de Luis Ángel Arango, pero fue también el gerente del banco y murió siendo gerente del Banco de la República. Entonces, es un personaje particularmente querido por la institución. Y, obviamente, también genera un nexo especial con la Universidad de Rosario. Te quiero pedir un mensaje para los jóvenes que nos acompañan. Hoy en día, algunos jóvenes pueden sentir que existen vientos que están cambiando, puede existir angustia, en fin, muchísimas emociones. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes que realmente sueñan con construir un país? Bueno, yo solo diría que es muy importante seguir soñando y hacer todo lo que sea necesario para construir ese país. Yo creo que uno puede dejar de creer en lo que uno mismo puede hacer y en lo que hacen las instituciones en un país como Colombia. Creo que avanzar en esa dirección es fundamental y perseverar. Es lo que yo les recomendaría a todos los que creen que pueden hacer algo por Colombia. Ese mensaje tuyo de invitar a los jóvenes a que confíen en las instituciones es muy importante. Yo creo que es fundamental y a veces uno se desespera con las instituciones, a veces no responden suficientemente rápido, a veces son complejas, pero en últimas son las que hacen que las sociedades puedan progresar de una manera adecuada. Nuevamente, muchas gracias por recibirnos aquí en el Banco de la República. Muchísimas gracias por la invitación.